Y de pronto, a las 3 de la mañana, sale un viejo con un cuchillo, para ponerle, para ponerle Bridget, para ponerle Bridget, mantequilla a su bolillo. Y de pronto, a las 3 de la mañana, sale un viejo con un cuchillo, para ponerle, 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 para ponerle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, el del paso del gigante, y venga el del millón, vámonos. Gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, una vez más. Los saluda a su amigo, Pumoro, y ya, ya. ¿Cómo ves Bridget? Bienvenida, ay que guapa estás, oye. Gracias, me fascina. No es cierto, es broma. Como eres mala, me fascina la presentación, déjame te digo. Oye, está haciendo calor. Un poquito. Está haciendo calor, o ves el disfraz. Un poquito de los dos, yo creo. Yo creo que sí, ¿verdad? Un poquito de los dos. ay pues bienvenidos a nuestro programa me vale hombre celebrando un año más de halloween y halloween y el día de las brujas no así de los brujos también bueno entonces sí entonces sí oye esta peluca está un poquito chistosa fíjate que sudé con el bailecito deje deje recupero el aliento a mi gente porque como que no estás en condición no hace ejercicio ya casi ya no como que le falta un poquito a mi gente un poquito oye no pues qué buena onda no que ya vamos a festejar el halloween muchos se van de fiesta desde hoy así es ya ya empieza lo del nombre comienzan desde el jueves algunos cierran los que no trabajan el viernes y aunque trabajen sí qué buena onda de que vienes disfrazada una gilana si no se ve magnífico una vueltecita para la gente mira que shakira ni que nada la gente no hombre ni voy a comenzar ya de repente voy a comenzar a bailar no mejor me siento no que que bien que buena onda fíjate que yo me vine disfrazado de de santanero yo quise ser a la excepción y dije ah voy a ir de santanero el día de hoy que ole me encanta oye que buena onda que sigamos con esas tradiciones no de seguir de chico ibas a las casas a pedir este dulce no no me dejaban mi papá no me dejaba decía que no que no tenía necesidad de andar pidiendo dulces que él me compraba dulces así es que nunca fuiste pues si llegué a ir cuando él no estaba así llegué a ir pero ya escondidas mi mamá era la que nos sacaba y nos decía ahora le va a enterar tu papá no yo recuerdo este en mi casa siempre siempre los disfrazamos a mí me encantaba porque podía comer pues todo el dulce que yo quisiera entonces te digo que hay mucha gente que no sabe lo que es el halloween y para todos aquellos que no saben lo que es el halloween qué te parece si vamos a nuestra siguiente cápsula para que la gente esté un poquito informada aquí en sabías que así está para chico y hola yo soy con el grupo y sabías que halloween o noches de brujas es una fiesta que se celebra principalmente en los estados unidos tiene origen de la festividad del tal de chamín que deriva de irlandés antiguo y significa fin de verano su equivalente a la festividad cristiana del día de todos los santos los inmigrantes irlandeses transmitieron versiones de la traducción a américa del norte durante la gran hambruna irlandesa de 1840 los antiguos britános tenían una festividad similar conocida como grand heath en el shaheim se celebra el final de la temporada de cosechas con la cultura celta y era considerada como el año nuevo celta que comenzaba con la estación oscura los antiguos celtas creían que la línea que viene a este mundo con el otro mundo se estrechaba con la llegada de shaheim la palabra halloween es derivación de las expresiones inglesias all hallows eve significa víspera de todos los santos el día se asocia a menudo con los colores naranja y negro y está fuertemente lijado y símbolos como la jack o lanter las actividades típicas de halloween son el famoso chico chico o la fiesta de disfraces bienvenidos a todos y bueno como pueden ver aquí todos estamos disfrazados el día de hoy oye gabo enséñame un poquito de tus pasos de salsa no y bridgette miras muy bonita y bueno aquí les tengo unos consejitos para que sus niños tengan una noche segura el día de halloween de parte de la academia americana de pediatras el número uno es si planean tener un disfraz para sus niños que sean reflectantes y también que sean este brillantes así es más fácil de verlos en la noche especialmente hoy en día en esta temporada donde se escurece mucho más temprano y también para esos piecitos para que sus niños puedan estar ahí corriendo toda la noche calzados cómodos no queremos queremos más bien cantos espinados verdad y para todos ustedes que van a la distancia de superhéroes o yo que sé y quieren utilizar una máscara asegúrense que pueden mirar sin dificultad es muy importante y que la máscara esté aquí muy cómodamente en su carita bonita bueno ahora pasamos a para ustedes para los niños quieren tallar las calabazas dejen los chiquillos pero por favor asegúrense que no se vayan a cortar hay que evitar un accidente verdad sean padres responsables y bueno ahora hablando de los trick or treats que es el evento más esperado toda la noche por favor los niños es recomendable que salgan en grupo es mucho más seguro y ustedes padres si no tienen tiempo de salir pues si déjeselo a un adolescente pero un adolescente responsable y de edad indicada y bueno ahora pasamos a las luces siempre ha pasado que si no está una luz prendida una casa los niños de todos modos quieren entrar y eso no se hace por favor entran las olas solo a las casas que tienen luces prendidas y si hay alguien en los carros que los quieren este tarde de traer con esos dulcecitos no por favor eso nunca se hace y niños si hay un dulcecito por ahí que está abierto no se lo vayan a comer si no me las van a ver conmigo no se crean por favor desde esas bolsas y bolsas de luces que las chichén sus padres porque nunca sabe así ya que están todos bien revisadas se las pueden comer toda la noche bueno no toda la noche y bueno ahora me refiero para ustedes adultos que van a ir de fiesta por favor si toman no manejen hay que tener un día bonito un día disfrutar sin dramas sin problemas es un día para los niños también así que hay que poner el ejemplo también a los pequeños y bueno eso es toda mi parte happy halloween regresamos con ustedes gabo y british pero no era ese es el otro show oye que buena onda de los tips no para poder salir a pedir dulcecitos ahora sí que seguro y rápido claro que sí espero que si anotaron este porque son chips muy buenos siempre hay que salir con un adulto y siempre hay que revisar los dulces fíjate algo que algo que yo le digo a los a los niños de aquí es que se vayan a las colonias donde hay casas buenas bueno mucho mucho buenos dulces ahí fíjate que algo allá en méxico no aquí no se acostumbra aquí te dan chocolates y dulces verdad pero allá en méxico se daba dinero que la calaverita no sé los que los que saben pues se acuerdan la calaverita que te daban la calaverita y te daban dinero ándale como ir a méxico entonces si te digo es es chistoso ojalá también aquí dieran calaverita y pues también que se vayan a las colonias buenas para que den buena calaverita verdad como cambia todo que buena onda los los trucos para para eso y fíjate que hay más cosas hay más cosas de de halloween que nos nos motivan que nos hacen sentir ese espíritu del terror y cosas así como te gusta que te espanten te gusta sentir el espanto de repente un poquito voy a ser sincera un poquito me gusta el el no saber qué es lo que va a venir el suspenso no un poquito si me me tiene ahí todo al tanto porque si no los que me conocen saben que soy bien dormilona sí sí me encanta dormir así es que las películas de terror me fascinan porque ahí estoy nomás esperando qué va a pasar a ver a qué danos mordiendo ahí ahí estoy con una chiquita que parece un elote no me encantan sí por eso me pongo postizas porque si no me las como fíjate que hay gente que le gusta mucho esto de los espantos y entre más sea más alto sea el nivel de espanto pues más hay lenta será una especie como de cómo se dice como de adicción al terror puede ser puede ser igual como los los juegos mecánicos que a la gente le fascina ándale ahí están en las largas líneas para como eso de noughtsbury farm que tienen para las como se llaman las mazes las mazes las mazes no sabes cuáles son las que como se llama como laberintos 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 has ido te ha tocado no tienes que ir yo sé que algunos de ustedes han ido son súper divertidos este pero son mucho de terror pero bueno así hay casas de terror a estaría no no soy muy no soy no soy miedos porque no me creo que sea miedoso y si voy pero no no me llama mucho la atención eso de los espantos y todo eso pero sí y si quiero ver la de paranormal activity has visto la primera y la segunda si la segunda si me dio miedo y no yo no podía dormir la verdad lo veo yo misma me me asusta solamente con ver la película fíjate que está yo estaba estaba viendo déjame les platico mi historia estaba viendo la película de la 2 la de panoma activity la 2 y la estaba viendo solo y eran como las 11 y media de la noche y de repente empecé pues es que te sugestionas y empecé a escuchar ruidos y dije no creo que mejor la vemos de día no claro que sí hay una escena cuando está salen están en las estrellas te digo que yo sola me asustó si ya me di cuenta por eso me gusta el halloween y banda para espantar a toda la pandilla como dice la canción no me asusta pero me gusta eso sí no sé Bridget pero bueno cada quien esas cosas oye qué te parece si vamos a unas historias que de verdad den miedo y no como las que estábamos platicando que a lo mejor no estábamos platicando puras andeses gente pero vamos a nuestras siguientes historias que te parece Bridget dale correla yo frecuentemente oigo voces que me hablan de espíritus que ya están muertos no sé si a alguien le ha pasado lo mismo que a mí es todo me gustaría compartir esto con la comunidad y saber que si existen los espíritus pasaba un arroyo así enfrente del restaurante y cuando empecé a escuchar que empezó como a ladrar un perro después estaba aullando al último terminó llorando y gritaba gritaba bien fuerte el perro yo volteé y miré a mi hermana y cerré la puerta ya no fui al baño y me decía mi hermana vamos yo voy contigo le digo no no voy no voy y ya me dijo no es nada es un perro ya después ella fue y le dijo a mi mamá y le dijo que ella también lo había escuchado y que si se oía como que que era como la llorona y mi papá dice que era la llorona que porque cuando la llorona va va este llorando por la rollo que va un perro atrás de ella mordiéndola entonces es cuando el perro aúlla y la llorona grita mi hija se le dio raite a una persona era una muchacha se subió le dijo que sí que le daba un raite de queima para acá que dijo que iba turpa y se subió la muchacha se quería subir atrás pero mi hija traía a su niño entonces le dijo mi hija no vente aquí adelante conmigo y todo el camino la muchacha le venía dando bendiciones dice a ti te va a bendecir mucho dios porque me diste raite dice es que a mí unos amigos me dejaron tirada en el camino entonces al bajarse de cal por la turpa y la muchacha se desapareció era un fantasma yo creo porque mi hija dice que la bajó en una calle que no había casas que estaba oscuro y mi hija le decía no no te puedo bajar aquí te llevo a tu casa no dice ella yo no me quiero bajar yo me quiero bajar aquí y ya bajarse le dijo ahí la vio y se desapareció a mí me han ocurrido cosas este por ejemplo como en mi casa hay veces que estoy sentada y bien que siento la presencia de otra persona que se sienta al lado de mí y volteó y no hay nadie fíjate que la gente tiene muchas historias que contar muchas historias que decir muchas cosas que aportar al programa me vale y eso me da mucho gusto mucho mucho gusto tú alguna vez has escuchado alguna historia de como las que la gente nos acaba de mencionar claro que sí bueno pero no que te robó un fantasma o algo así no no nada de ese extremo nada de ese extremo pero allá en la universidad cuando vivían los dormitorios había un dormitorio que decía que estaba hunched que tenía fantasmas y que habían matado a alguien en el elevador entonces me daba muchísimo miedo cuando tenía que bajar por ahí en la noche y siempre decían que se escuchaban vocecitas entonces dicen que no comiencen este pero sí como de esas y pues yo soy bien miedosa con cualquier sonido como le digo a miguel este estaba comentando que cuando yo llegué hoy escuché un grito de una mujer no sé si este me estaba mintiendo pero no es la primera vez que escucho ese grito que se escuchaba hasta fuera hasta fuera todavía ni entraba al edificio y la última vez me quedé pensando porque mientras que estamos grabando se apagaron las luces por aquí hay varios lugares que dicen que están encantados el año pasado estuvimos en el hotel del histórico santa maría y este nos nos dieron la oportunidad de estar por allá muy buena anda que se aportaron si nada hay muchísimas gracias dicen que ese hotel está está embrujado el cuarto número 221 y el cuarto número 132 que según supuestamente son los que están bien que te sabes los números si es que trabajo ahí y te toca tú has entrado que si me he entrado a los cuartos yo nunca he visto nada ni he escuchado nada